Este es el número 7 de la calle de Londres en la colonia Juárez en la ciudad capital. En este inmueble se presentó la caída de la barda a causa del temblor de 7.2 grados en la escala de Richter del pasado viernes. Pero no solo fue la barda sino también parte de la estructura del edificio. Realmente se cayó, fue todo el techo de arriba, junto con las viguetas y la parte de la fachada de un frente, como se alcanza a apreciar ahí. Se derrumbó todo y se colapsó. Uno de los habitantes de este lugar señala las cuarteaduras del inmueble. Es donde se alcanza a apreciar, entonces si no se alcanza a ver ya las gritas, que ya se ven bastante abiertas. Esa parte, así como ve ahí, así estaba de aquel lado, pues todo se colapsó de aquel lado. Asegura que Protección Civil del Distrito Federal no ha ido para valorar el lugar. De hecho no vino Protección Civil, los que vinieron fueron los de Sedubi. Fueron a hacer el peritaje y después también te iba a venir Protección Civil, pero hasta ahorita no han llegado. Dentro del edificio habitan familias enteras. Tal vez habíamos algunas familias que vivimos ahí. Obviamente ya estamos arreglando acá con los vecinos para ver, para movernos de aquel lado, porque en sí el inmueble sí está muy peligroso. De hecho hay algunos que vivimos en este, en este ahí vive una familia, donde se puede ver que las viguetes ya están bien quemadas aquí de este lado. Ajá. En cualquier rato pues esto se va a venir acá, en este cuarto. Este es un cuarto, ¿eh? Sí. Y aquel también es un cuarto. Allá arriba donde se escucha la música, entonces hay una familia viviendo. Sí. Aquí, en el primer nivel, hay otra familia viviendo. Sí, de hecho aquí hay como unas seis o siete familias viviendo todavía. En este predio viven alrededor de 34 familias quienes temen ser desalojadas por el gobierno capitalino. Lenin Gudiño, TBC Noticias. Lenin Gudiño, TBC Noticias.